Aquí es, bueno, pues ya una probadita de lo que será el carnaval y lo que podemos ver es que hay mucha alegría, muchos ánimos, mucho entusiasmo y bueno, muy contentos con todos los compaseros, con las leñas, con los reyes, los princesos y las princesas y bueno, pues aquí disfrutando un rato muy alegre. La próxima semana es en Veracruz. Así es, la próxima semana va a ser en Veracruz y también va a ser con muchísima alegría, invitamos a todas las personas que nos quieran acompañar, vamos a estar el 19 de junio ahí en el centro a partir de las 7 de la noche, vamos a comenzar a las 7 y media en la calle de Independencia. ¿Cómo van las reservaciones para carnaval en Veracruz? Las reservaciones van muy bien y la verdad es que los compañeros lo que nos informan es que ya están casi al 100%, esperamos muchísima gente y bueno, sobre todo, que también la Corte Real jala muchísimo turismo, muchísimas personas, estoy segura que va a ser un éxito total. Claro que si quieres, después de dos años que no había carnaval, la gente ya lo está esperando y bueno, pues nosotros estamos muy contentos de que después de dos años, esta asistencia que ha sido por mí, va a lograr llevar a cabo este carnaval. Gracias. Gracias.